¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente a la cocina de Rosina. El día de hoy vamos a hacer una receta súper tradicional de la cocina mexicana, que son unas verdolagas en carne de puerco que quedan deliciosas. Para esta receta vamos a necesitar carne de puerco, yo les recomiendo que compren lomo y que compren un poquito de costillita, ¿por qué? Pues para que añada un poquito de grasa al guisado. Ahora, si no les gusta la grasa, pues puro lomo, pierna, para que sea un poquito más seco. También vamos a necesitar cebolla, ajo, laurel y sal para cocer la carne. Pues vamos a empezar por cocer la carne, aquí la tengo yo ya, tengo varios trozos de carne de puerco, entonces lo que voy a hacer es añadirla en una olla y simplemente vamos a poner la carne, sin dorarla ni nada, no es necesario. Vamos a necesitar media cebolla, una hojita de laurel, un ajo. Vamos a cubrir con agua, aquí tengo yo una jarra enorme. Simplemente cubrimos con agua y la dejamos cociendo, añadiendo sal al gusto, un poquito de sal. Y la dejamos cociendo. Entonces yo la voy a pasar a esta hornilla, voy a prender el fuego. Ahí está ya. Y lo que vamos a hacer ahora son las verdolagas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, esta es una hoja de verdolaga, así es como vienen. Lo que ustedes tienen que hacer es separar, bueno, obviamente lavarlas muy bien y separar las hojitas. Entonces, ¿de qué manera? Pues van ustedes cortando las hojitas. No queremos los rabos grandes, solamente las hojas de las verdolagas. Entonces, las lavan muy bien y empiezan a separar sus hojas. Una vez que las tienen todas, las vamos a poner a cocer. Yo ya tengo aquí las verdolagas, perdón, ya tengo aquí las verdolagas separadas. Entonces, lo que vamos a hacer es que en una olla o en un sartén hondo, vamos a poner las verdolagas y simplemente las vamos a poner a cocer con agua. Entonces, igual, ponemos agua, un poquito de sal y las dejamos cocinándose hasta que estén cocidas. Bueno, les cuento que esta receta lleva una salsa verde en donde va a ir tanto la carne como las verdolagas. Para esa salsa verde necesitamos tomatillo, no tomate gordo, yo prefiero usar tomatillo porque es menos amargo, chile serrano, cilantro y ya. Entonces, bueno, yo aquí ya lo tengo cocido, pero les voy a dar un tip de cómo cocerlo. Primero, el tomate ustedes ponen agua a hervir, cuando el agua está hirviendo, o sea, no añadan el tomate al mismo tiempo con el agua y que empiece a soltar el hervor, sino que primero ponen el agua, la ponen a hervir y cuando ya está hirviendo, meten el tomate y el chile y solamente lo dejan a que se cueza, pero que no se ablande demasiado, porque el tomate tiende, entre más cocido, a ser más amargo y entonces le va a dar un sabor demasiado amargo al guisado y eso no lo queremos lograr. Entonces, solamente cuidan el tomate en ese agua hirviendo unos 5 o 10 minutos, no más, sacan el tomate y lo reservan. Y entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser que vamos a moler cilantro, que lo mismo, el cilantro lo desinfectan muy bien, lo lavan, este, ajo, el chile verde que ya lo tenemos aquí y el tomate, lo vamos a licuar para hacer una salsa verde. Entonces, déjenme licuar esto y ahorita regreso con ustedes. Bueno, ya tengo yo aquí la salsa, recuerden que cocimos tomatillo, cocimos chile serrano y luego le añadimos ajo, dos dientes de ajo, un poquito de cilantro, licuamos todo esto muy bien, aquí está ya la salsa y entonces ponemos en una olla un poquito de aceite y lo que vamos a hacer es preír esta salsa. Mientras tanto, se siguen terminando de cocer las verdolagas. Yo ya cocí la carne y déjenme les platico que ya la tengo aquí. Un poquito la corté, queremos pedazos grandes pero tampoco enormes, más o menos los pedazos que les queden de ese tamaño. Y entonces, una vez que la salsa empieza a hervir y más o menos se sazona y se sofría, lo que vamos a hacer es añadir las verdolagas y la carne y vamos a dejar eso otros 15 o 20 minutitos para que se integren bien todos los sabores y ya van a estar listas las verdolagas con carne de puerco. Bueno, pues como pueden ver ya tenemos aquí las verdolagas cocidas y aquí tenemos la carne. La salsa ya se estuvo sofriendo un buen rato, es el momento de añadir tanto las verdolagas como la carne para que se integre todo. Entonces ya las tenemos aquí cocidas, como pueden ver eran muchísimas, se hicieron poquitas, que es lo que les pasa a la mayoría de las cosas verdes, de las verduras verdes. Empiezan muchas como las espinacas, como todo esto y al final pues se hacen muy poquitas a la hora del cocimiento. Entonces piensen en eso cuando vayan a hacer algún guiso, no piensen que porque se ve mucho va a quedar la misma cantidad. Entonces aquí ya estamos integrando tanto la carne como la verdolaga simplemente lo que tenemos que dejar es que esto se integre, que se dé otra sufreída y estará lista nuestra carne de puerco con verdolagas para que la podamos emplatar. Bueno, pues las verdolagas ya están listas, la carne de puerco ya se integró y bueno, si pudieran oler huele delicioso. Entonces vamos a proceder a emplatarlo. Yo tengo aquí un plato hondo. Esto es un platillo tradicional, entonces queremos una cantidad que se vea. Le ponemos su salsita y lo podemos acompañar con un poquito de frijoles, refritos y con unas tortillitas calientitas y listo. Espero que les haya gustado la receta. Recuerden que mis redes aparecen en pantalla y que si se les olvida cualquier cosa de los ingredientes o lo que sea, la receta aparece en la descripción del video. Y bueno, gracias por acompañarme. Bye. Voila.